Le llaman la ciudad de los colores y el pueblo de los changos, en honor a esta ave nativa que abundan en este municipio ubicado en el centro de la isla, Naranjito. Aquí está el primer y único puente atirantado en Puerto Rico. Su construcción inició en el año 2002 y fue inaugurado en el 2008. Cruz el lago La Plata y es donde oficialmente inicia una de las rutas gastronómicas más frecuentadas por locales y turistas. Y cuando llegan al pueblo les entregan un mapa para el chinchorreo y hasta un pasaporte. Como estás en Naranjito, pues ya yo te voy a aposar que viniste aquí a visitarnos. Pasaporte en mano y estoy listo para el chinchorreo, que no es más que ir de restaurante en restaurante comiendo hasta más no poder. Mi experiencia culinaria comenzó en el atirantado Bar and Grill, al otro lado del puente, con platos muy originales. El plato que ustedes degustaron fue el atirantado, un costillar completo de cerdo. Se monta de manera que simula lo que es el puente atirantado sobre una cama de papa. Y a esta picadera le llaman el chango que pica. Viene siendo queso frito, chicharrones de pollo, tiene también camarones empanados, tiene bacalaíto, tiene tostones, bolitas de mojito. Así que hay que olvidarse de la dieta. Comimos y nos fuimos. Así nos recibieron en el asador San Miguel. En el año 1950, esta era la casa de campo de don Marcelino San Miguel. Hoy día es un lujoso restaurante al que muchos llegan en helicóptero. Y en más de una ocasión ha sido el escenario de propuestas de matrimonio. En el centro de la terraza principal tenemos el ángel, ¿verdad? La estatua de ángel, Arcángel San Miguel, que también don Marcelino la trae para el año 1950. Y la pone en lo que era el patio de la casa. Desde ese entonces la estatua nunca se ha movido de ese lugar. Una de las especialidades de restaurante son los cortes de carne ahumada. Nosotros ahumamos nuestras propias carnes acá, le damos el amor y el cariño que nosotros queremos. La salteamos en el sartén con salsa de sidra quicida. Aquí nos consintieron hasta más no poder. Miren el tomahawk que nos preparó el Chef Ray. Esta jugosa costilla de terner estaba deliciosa. Pero aunque no faltaron ganas de quedarme, aquí también comí y me fui. Este es el rancho de las longanizas de Don Nando. Él es uno de los personajes más conocidos en Naranjito. Y su chinchorro es una de las paradas obligadas. Y usted está como Coco, ¿ah? Como Coco reventado, estoy ahí. Como Coco reventado. ¡Mierda! Al llegar, lo reciben con una probadita de longaniza y morcilla recién sacada del caldero. Y al lado de la cocina tiene un museo con fotos y objetos de cuando era agricultor. Porque la longaniza y la morcilla de Don Nando ha llegado desde simplemente un vecino aquí, hasta nos han dicho que ha llegado hasta Roma, imagínese usted. Que en un solo día podemos hacer mil, mil quinientas libras para un fin de semana solamente. Volvimos a comer y arrancamos rumbo al próximo local, Papaché. ¿Qué hay, Tony? Bienvenido, Papaché. Sí, están viendo bien. Son mojitos en envases de suero, que aparte de los deliciosos platos, son la principal atracción creadas por estos hermanos. ¿De quién fue la idea de hacer este tipo de envases para el mojito? Yo se lo mencioné a mi hermana y le dije, creo que es lo perfecto, sabemos que es plástico, pero es algo que se puede rehusar, que era lo que queríamos buscar. Y ella dijo, pues vamos allá. Mi chinchorreo no podía terminar sin subir al party bus. Esta es la opción que muchos prefieren para chinchorrear, así no hay preocupación alguna si se pasan de trago. Empieza súper temprano, a las 9 de la mañana, hasta más o menos 8 o 9 de la noche. Vas con tu familia, amistades, comparte durante ese lapso la ruta, te paras en distintos chinchorros. El paseo cuesta 25 dólares por persona, y los pasajeros no paran de bailar mientras el autobús transita por las calles. ¿Incluye la comida? No, no incluye la comida, claro está, claro está, no incluye la comida, pero la vas a brutal. Brutal es lo que me espera en el gimnasio, porque luego de tanto comer, llegaré a casa con unas libritas de más. ¡Qué mal! ¡Qué bien la pasamos! Si en algún momento decide venir de chinchorreo, es mejor que venga con un conductor designado. Es todo de mi parte desde Puerto Rico, mañana continuamos con esta aventura, con la mochila al hombro. Yo soy Tony de Andradez, regreso al estudio. ¡Qué maravilla! Ya entendemos perfectamente que es el chinchorreo, y además que sí, definitivamente está brutal lo que le va a esperar en el gimnasio a Tony de Andradez. Y es un chinchorreo ex, pero un experto en esto, nuestro Tony ha gozado a lo máximo, y mañana también tiene otra aventura de impacto en la Isla del Encanto. Así es, y no se la puede perder, no se puede perder de mochila con Tony. Muchas gracias, Tony. Gracias por ver el video.